Sobre todo aclarar que no es el ayuntamiento quien sube este impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas lo genera la agencia tributaria, es decir, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, con unos parámetros, unos indicadores que hacen en base a uno u otro que el impuesto suba o baje según qué caso. En el caso concretamente del municipio de Mogán hay un parámetro, que es el de población, donde el municipio de Mogán pasó de ser un municipio de menos de 20.000 habitantes a un municipio de entre 20.000 y 50.000 habitantes, de más de 20.000 habitantes. Esto ha hecho que este parámetro, al aplicarlo, provoque una subida en este impuesto de actividades económicas que, como decía, genera la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos efectúan el cobro. El Ministerio de Hacienda hace estas valoraciones, aplica estos parámetros en el ejercicio anterior a los que se va a cobrar. Es decir, en este caso, en el 2019. Por lo tanto, como la crisis llegó en el 2020, no hubo margen para que siguiese su camino, para poder parar y siguiese su camino el cobro de este impuesto. Hay varios impuestos en los que sucede esta circunstancia, que es el Ministerio de Hacienda quien lo elabora y los ayuntamientos quienes cobran. También pasa así, por ejemplo, en el IBI o en el impuesto de vehículos. Y también aclarar que este impuesto no es general para todos los empresarios, solo está para empresarios que cumplan una serie de requisitos, entre otros, pues superar la facturación de un millón de euros anuales. Es decir, el resto de empresarios, ni siquiera las personas físicas, no están exentos de estos impuestos y solo está para un determinado tipo de empresa. Y por eso era sobre todo la aclaración de la afirmación que hacía el presidente de la federación sobre este tema del impuesto a actividades económicas. Sobre el resto de impuestos, que también comentaba en su nota, pues decir que el ayuntamiento, estamos trabajando, el equipo económico del ayuntamiento de Demoman está trabajando en ver en qué medidas podemos ir ayudando, no solo a los empresarios, sino a generar a toda la ciudadanía. Ya a principios de la crisis, pues cancelábamos la tasa de dominio público, la de las terrazas y la de mercadillos. Eran tasas que suponían unos ingresos de más de 500.000 euros a las arcas municipales que se han dejado de percibir. Y seguimos mirando con lupa, además, porque es un asunto bastante complicado y que hay que mirar con detalle, qué otras fórmulas tenemos para poder ayudar en general. Es decir, estamos hablando de continuar con esas medidas de no cobrar las terrazas y los mercadillos y ver cómo es la situación del municipio para ver hasta dónde podemos llegar con qué tipo de ayuda. Hay que tener varias circunstancias especiales que están pasando a la institución en cuenta. Es decir, la recaudación en este ejercicio se estima que va a terminar por debajo de un 30 o un 40% con respecto a ejercicios anteriores, lo que es un hunting importante. Ya para el año que viene, la previsión de ingresos que tenemos de los organismos de la financiación que nos viene de otros organismos superiores, como puede ser el Fondo Canario de Financiación Municipal a través del IGI, etcétera, una serie de financiación que nos viene de otros estamentos superiores, pues ya las previsiones, los números dicen que se nos va a reducir los ingresos en más de un millón de euros. A eso también hay que sumar que durante la pandemia pues hemos tenido que incluir recursos y lo vamos a tener que meter en el presupuesto de 2021 para las ayudas de emergencia social. Es decir, teníamos un presupuesto, iniciando el ejercicio, de 300.000 euros que siempre terminaba de manera holgada, es decir, que no se llegaba a utilizar al 100%, pues el año va a terminar con un gasto de emergencia social de más de 800.000 euros, por lo que se duplica ampliamente esta primera necesidad de los ciudadanos. Evidentemente, estos son gastos, es decir, los pros, contras, me habían dicho, en las arcas municipales que hacen que tiemble un poco la economía del ayuntamiento y que hay que mirar con lupa cualquier reducción, cualquier ayuda que se tenga que emitir, que estamos mirando para poder definirlas en un momento determinado una vez se liquide el ejercicio, ver de cómo quedan las cuentas y ver dónde podemos tirar. Hay que tener siempre muy en cuenta que el ayuntamiento no lo podemos quebrar, es decir, los servicios públicos, hay que mantenerlo. Las limpiezas de las calles, el alumbrado tiene que estar encendido, la basura hay que recogerla. Esos son servicios básicos que hay que mantener y que no podemos hacer quebrar la institución, es decir, no podemos, sabiendo, hacer una gestión que pueda llevar a un estrés económico que no pueda aguantar el ayuntamiento. Y eso, en definitiva, es un poco el punto de vista que estamos trabajando, es decir, los aspectos que estamos trabajando de cara a estas circunstancias, estas posibles compensaciones o reducciones que solicitan los empresarios en general. Te iba a decir que has hecho un repaso de la realidad actual y de la que se nos viene encima y de la que viene bien, ¿no? En estos momentos explicar y que la gente entienda un poco por dónde va o por dónde está yendo la situación. Pero está bien que aclares lo primero que comentabas al principio, Ernesto, y es que cuando hablamos de estos impuestos, estamos hablando del ejercicio 2019, claro, lo apuntabas tú bien. O sea, nada tiene que ver a lo que ha pasado, a lo que está por pasar. Claro, evidentemente, se está trabajando, como bien cuentas, en cómo se puede, pues eso, adaptar, digamos, todo esto al próximo ejercicio. Pero te pregunto, al respecto de algo que es verdad que se ha ido quedando por el camino, digo, en torno a la actualidad, con toda la problemática que últimamente hablamos, días y días también del tema de inmigración y también otros temas. Pero recuerdo que antes de toda esta vorágine de la que hemos estado hablando en estas últimas semanas y que se nos han quedado temas atrás, se estaba hablando de ese remanente que finalmente podían o no utilizar las administraciones locales. ¿Qué es lo último que se ha sabido? Porque lo último que sabíamos al respecto de esto era de conocer la letra pequeña, Ernesto. ¿Ya se sabe esa letra pequeña de si finalmente y de qué manera pueden utilizar los ayuntamientos ese remanente? Mira, está terminándose de definir, por decirlo de alguna manera. Esta semana llegaban diversos documentos aclaratorios sobre esa posible utilización del déficit. En principio, lo que teníamos más o menos claro era que las reglas fiscales para este ejercicio 2020 y 2021 quedaban canceladas, como se venían desarrollando ahora. Es un alivio porque el Ayuntamiento de Mogán, entre otras cosas, también tenía un plan de ajuste y, bueno, ahora no se verá obligado a tener que cumplirlo. Pero tiene que definirse claramente cómo se puede utilizar ese remanente, ese déficit, que estamos en vías y creemos que vamos a poder utilizarlo en algún tipo de ayuda a los empresarios, como están solicitando, pero no solo a los empresarios, sino en realidad a la ciudadanía. Es decir, también tendríamos que tener unas bonificaciones, unos descuentos de justicia en el sentido de que puedan ser abarcar a toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo todos estamos sufriendo la crisis. Y es eso también donde tendremos que tener el equilibrio. Parece que los técnicos especialistas en la materia económica dentro del Ayuntamiento van teniendo algunas que otras conclusiones en el sentido que te he manifestado, que creemos que vamos a poder ir utilizándolo, pero también es verdad, tenemos que ser prudentes y, como te decía en la primera parte de la entrevista, pues tener claro la situación económica del Ayuntamiento cuando terminen los periodos de cobre, cuando termine el ejercicio, cuando se cierre el ejercicio, y ver de dónde podemos tirar y en qué situación queda el Ayuntamiento, hasta dónde puede llegar a asumir esas posibles bonificaciones o ayudas a la ciudadanía y a los empresarios. Pues sí, lo que está claro es que no hay otra que adaptarse, pero que la gente tiene que entender al final que la crisis es para todos, al final, también para las administraciones, como nos ha explicado al principio, y al final se tratará de intentar adecuar todo esto a la nueva realidad, a la que ya estamos viviendo y a la que está por venir, que no hay que engañar a nadie. Lo hemos comentado aquí nosotros por activa o por pasiva durante todas estas semanas. Lo que se viene es duro y eso la gente lo tiene que entender y está claro que el Ayuntamiento va a hacer todo lo posible para intentar que al final nadie quede atrás, ¿no? Está clarísimo. Nuestra prioridad, como te decía, va a ser la cobertura social, es decir, los más necesitados, como con los números que te estabas exponiendo al principio de la entrevista, es decir, hay una demanda que se ha duplicado ampliamente de ayudas de emergencia social. Eso tenemos claro, muy claro, que va a ser la primera necesidad de atender, que nadie se quede sin esas ayudas de emergencia si lo necesitan. Y después lo demás, pues lo vamos a ir viendo a medida, como te decía, que se vayan cerrando los ejercicios, vayamos viendo cómo quedan las cuentas municipales. Pues Ernesto, no sé si quieres aclarar algo más, y si no, aquí lo dejamos. Aclarado queda y, bueno, después de esas declaraciones y ese comunicado emitido en la jornada de ayer por el Ayuntamiento de Mogam. ¿Algo más, Ernesto, que quieras comentar? No, manifestar que evidentemente no somos ajenos a la problemática también de los empresarios, que la alcaldesa directamente tiene reuniones permanentes con distintos colectivos y representantes de los distintos empresarios que están en el municipio, sobre todo, y en general, sobre todo, con la actividad turística, y que somos conocedores de la realidad en el día a día, según van evolucionando casi a diario los acontecimientos. Y, bueno, que en ese sentido no es que seamos ajenos a una necesidad que puedan tener los empresarios de salvaguardar y intentar salvaguardar sus empresas para cuando puedan arrancar, en cuanto sea posible, con la actividad económica, pero que, como hemos manifestado, pues también hay que tener en cuenta otros aspectos, como la salud financiera y las posibilidades que pueda tener este Ayuntamiento.